Dina se delata sola, el pez por la boca muere. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de hoy Dina Boluarte estuvo en una actividad. Miren cómo transmiten los medios oficiales. Se desprevisó el envío de caudales efectivos a la región Puno para garantizar los pagos, haberes, pensiones y subvenciones de Juntos y Pension 65 que se realizan a través del Banco de la Nación. Lo que no dice este medio oficial es que tanto el programa Juntos como el programa Pension 65 vienen de gobiernos anteriores, es decir, Juntos se dio en el gobierno de Toledo y Pension 65 en el gobierno de Yantumala. Acá no hay nada nuevo, es decir, estas subvenciones se tenían que destinar de todas maneras porque es algo que ya está establecido. No hay ninguna política de este gobierno en materia social. Pero no solamente eso, sino que acá dice que estas pensiones y subvenciones van destinadas para la región Puno. Lo ideal de un gobernante es que vaya en persona a las regiones a supervisar la entrega de estas subvenciones. La pregunta es por qué Dina Boluarte no va a Puno porque sabe que la población la repudia. Es más, prácticamente no viaja al interior del país. La última vez que fue al sur fue al Cusco y como ustedes vieron, el pueblo la repudió. Apenas la vio, salió ella radudamente su camioneta ante la furia del pueblo que le decía fuera asesina. Pero no solamente eso, sino que ella también dio unas declaraciones en donde dijo de que ella se delata sola. ¿Qué fue lo que dijo ella? Dijo, invito a los hermanos a unirse a las fuerzas armadas para desbloquear las carreteras. Con lo cual está reconociendo que no solamente la policía, sino también las fuerzas armadas no se dan de abasto para poder desbloquear las carreteras ante la lucha sin cuartel del pueblo contra este gobierno. De hecho, yo les mostré un video de cómo se veían todas las carreteras bloqueadas y cómo ahí una persona explicaba que cuando las policías, los militares iban a desbloquear, inmediatamente la población nuevamente bloqueaba las carreteras. Es decir, el pueblo ha derrotado en las calles a los policías y a los militares porque no han podido derrotar las carreteras. Y en su delirio, Dina Boulartes pide a la población de que se unan a las fuerzas armadas, lo cual es algo absurdo porque ella no tiene apoyo popular. De hecho, esto ya lo había dicho el presidente Pedro Castillo cuando aseguró de que no entendía por qué Cerrón lo había puesto como candidato a la vicepresidencia si ella no tenía base social. Castillo sí tenía base social porque te recordarán de que él había liderado una huelga de maestros donde tenía en contra no solamente al gobierno terrucador de PPK, sino también a Patria Roja que dirige el sindicato de maestras y se ponía a la lucha. Entonces, el presidente Castillo sí ha tenido base social y esa base social se ha cimentado más durante su gobierno porque la población vio que se enfrentó a la derecha, que no se alineó a los caviares y que se atrevió a disolver el Congreso para abrir el proceso constituyente. Algo que no ha hecho Dina Boulartes, que no tenía base social en esa época y menos ahora que transó con la derecha y como ustedes pueden ver, reconoce que las fuerzas armadas no pueden solas desbloquear las carreteras. Entonces, eso sumado al hecho de que no puede estar presente en Puno, que no ha hecho ni una política social y simplemente usa los programas sociales de gobiernos anteriores para posar de que está haciendo algo por el pueblo. Sumado a la lucha que sigue a nivel nacional, el día de hoy hay un paro nacional donde el pueblo nuevamente se ha volcado a las calles para pedir que se vaya a Dina Boulartes, para luchar contra su cómplice del Congreso, demuestra que este gobierno está contra la pared porque se está derrumbando. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en redes sociales, les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok.